Murió Carlos Romero de Choms. Nació en 1944 en Tampico, Tamaulipas, y fue uno de los líderes sindicales más importantes en la historia de México. Pero, ¿cuál fue su trayectoria? Fue contador por la Escuela Bancaria y Comercial de Tampico, pero su destino lo llevó a ingresar a Pemex en 1959. Pero eso no sería todo, pues en 1961 se sumó a las filas del PRI. Como trabajador de Pemex, fungió como comisionado nacional, jefe de departamento jurídico, secretario del Interior y posteriormente, tras 20 años de carrera, el Choms logró ser el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, cargo que ocupó hasta 2019 cuando anunció su retiro. En política, fue diputado federal en tres periodos y senador en dos ocasiones, la última de ellas durante el sexenio del PRIista Enrique Peña Nieto.